Pues nos vamos entonces con información que se genera de último minuto. Veamos. Presidente, el presidente Petro y Lula hablan de una nueva elección. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en un primer momento que él apoyaba una nueva elección y después dijo que había entendido mal esa pregunta y dijo que no lo apoyaba. Mientras que Andrés Manuel López Obrador dice que no es prudente hacer esa propuesta y dice que hay que esperar lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Usted qué responde? Bueno, primero que Venezuela tiene soberanía. Es un país independiente con una constitución, tiene instituciones. Y los conflictos que hay en Venezuela de cualquier característica se resuelven entre los venezolanos. Con sus instituciones, con su ley, con su constitución. Yo no practico la diplomacia de micrófono. No lo practico. Jamás. Porque imagínese tú, si uno entonces se convierte en consejero de los demás países. ¿No? El expresidente Donald Trump hizo denuncias muy graves de que le hicieron un fraude en Estados Unidos. Y al final Estados Unidos, bueno, tuvo un conflicto fuerte. El 6 de enero del año 2021, un asalto al Congreso. Y quien ratificó la victoria del presidente Biden fue el Congreso de los Estados Unidos. Nadie salió en el mundo a decirle, Mira, que hubo fraude, que hagan esto, que hagan aquello. No, nadie. Como debe ser en el siglo XXI. En Brasil también, el presidente Bolsonaro de extrema derecha, aliado de la extrema derecha fascista de Venezuela. También, el grito fraude. Y no aceptó la derrota. Y fue el tribunal de Brasil quien decidió. Y nadie salió desde Venezuela. Nuestro gobierno ni nadie. Y creo que en el mundo a pedir, nada. Sino, decidió el tribunal, santa palabra, tribunal de Brasil. Es un asunto de Brasil. Después, un 8 de enero, sorprendieron con un intento de golpe de Estado, asalto a los poderes públicos. Y lo que se hizo desde Venezuela fue condenar la violencia del fascismo. No, jamás. Solo no practicamos la diplomacia de micrófono. Y en el caso de Colombia, hemos venido reconstruyendo con mucha dedicación las relaciones. Creo que van bien las relaciones con el presidente Petro. Nosotros en privado hablamos muchos temas siempre. Nos llamamos por teléfono y hablamos muchos temas también. Pero jamás yo con Colombia practicaría la diplomacia de micrófono. Nunca, no lo voy a hacer jamás. Yo soy el garante de la negociación de paz. Venezuela es garante. Y jamás voy a dar opiniones sobre qué debe hacer Colombia para superar la guerra que está terrible. Cada vez peor. No, yo nunca voy a decir, Colombia, su gobierno debe hacer esto, esto, esto y sacar en mis redes sociales un consejo. No, cada presidente sabe, cada estado, cada país sabe qué debe hacer con sus asuntos internos. Y seguiremos ayudando a Colombia en su proceso de paz sin intervenir ni inmiscuirnos en los asuntos internos de Colombia. En el caso de Estados Unidos es diferente. Porque ellos tienen una diplomacia imperial intervencionista. Biden forma parte de esa diplomacia intervencionista. El día de hoy ha dejado atónito al mundo porque desmienten al presidente. El presidente Biden declaró de manera intervencionista sobre los asuntos internos de Venezuela. Que solo nos competen a los venezolanos. A las instituciones venezolanas. Entonces él da una opinión. Y a la media hora lo desmienten unos voceros del Departamento de Estado. Al final, ¿quién manda a Estados Unidos? ¿Quién lleva la política exterior de Estados Unidos? Que el presidente dice algo y después su propia cancillería y la propia Casa Blanca lo desmienten. En todo caso, yo rechazo plena y absolutamente que el gobierno de Estados Unidos pretenda convertirse en la autoridad electoral de Venezuela o de cualquier lugar del mundo. Ellos tienen que revisar el tremendo problema que tienen internos. Donde Donald Trump dice que no va a reconocer ningún resultado que le sea adverso. Y Biden dice que si Donald Trump pierde va a haber una guerra civil en Estados Unidos. Ellos tienen muchos problemas. Que se queden con sus problemas. Porque Venezuela, aquí en nuestra patria, mandamos los venezolanos y las venezolanas. Sencillo como eso. Presidente, estas declaraciones suelen generar confusión a través de diversas plataformas, redes sociales, en cuanto a esas opiniones en las cuales se refieren a esas supuestas propuestas de nuevas elecciones en Venezuela. Constitucionalmente, ¿cómo le podemos explicar a los pueblos del mundo esta situación o lo desacertada que son estas supuestas propuestas? Bueno, Venezuela tiene una constitución. Venezuela tiene un cronograma electoral. Venezuela tiene instituciones. Un poder electoral, un poder judicial. La última palabra la tienen los poderes públicos de Venezuela. Y nosotros, mientras tanto, dediquémonos a trabajar. A hacer cosas positivas por Venezuela. Ahora, todo ese alboroto que ellos arman en CNN, en la agencia P, en la agencia EFE, dejémoslos a ellos. Quienes están confundidos, alborotados y desesperados son ellos. Los venezolanos estamos dedicados a trabajar. Y nadie nos va a descarrilar. Venezuela seguirá su camino de paz, de fortalecimiento institucional. Y aquí prevalecerá la ley, el orden y la constitución venezolana. Sencillo como eso. Somos un país soberano. Y lo vamos a volver a demostrar. Presidente, también quería preguntarle sobre el inicio del proceso de paritaje que realizó hace pocos momentos y que también informó la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre este proceso? Bueno, estuve viendo el pronunciamiento de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Y me parece que ellos mantienen bien informados la opinión pública. Oiga, respeto todos los pasos procesales que están dando. Mi mayor respeto a los poderes públicos, al Poder Judicial. Y bueno, esperemos que ellos desarrollen su trabajo. Y en el momento que ellos estimen de acuerdo a los procesos que están llevando de acuerdo a la ley, ellos darán una sentencia definitiva. Así que creo que es una buena noticia para toda Venezuela que el Tribunal Supremo de Justicia, en su sala electoral, esté haciendo el trabajo que todos esperamos que se haga. Y este contencioso electoral, como dice la Constitución, como dice la ley, se resuelva en la máxima instancia que Venezuela creó en su Constitución para este tipo de asuntos. Bueno, gracias a ustedes.